La Secretaría de Cultura presenta Mendoza, Tierra de Museos Bienvenidos al Museo de la Enología, en la bodega Don Bosco. Los invitamos a recorrerlo y ser parte de esta gran experiencia. El museo nace con la intención de difundir los orígenes de la enología en la Argentina. Su misión es preservar el patrimonio salesiano y dar a conocer la historia del vino en Mendoza. La bodega Don Bosco es una de las más antiguas e importantes de la vitivinicultura en nuestro país. Sus orígenes se remontan a 1898. Cuando Doña Lucía Barrio Nuevo de Bombal dona a los salesianos una finca de 42 hectáreas, con viñedos y una bodega en funcionamiento para ser destinada a la creación de una escuela que permitiera la enseñanza de las labores de la agricultura a los jóvenes. La bodega y el colegio fueron creciendo y mejorando a través del tiempo, teniendo influencia por décadas en el desarrollo de la industria argentina del vino. Una de las etapas más importantes fue la que tuvo como protagonista a Francisco Oreglia, sacerdote salesiano, que se educó en la institución y luego perfeccionó su conocimiento en Italia. Su obra más importante fue la fundación en 1965 de la Facultad Don Bosco de Enología, que ha sido la cuna de los grandes enólogos argentinos. Es así que el Museo de la Enología permite conocer la historia del vino desde la cava más antigua de nuestro país. La espectacular torre binaria que manifiesta la época de la expansión de la industria a la moderna planta de vinificación. En el recorrido que propone el museo podemos encontrar la Galería de las Piletas, la Sala de los Toneles y la amplia Sala de Consejo, con su legendaria colección de vinos con más de 90 años, ubicada en la cava subterránea, la cual tiene un inigualable valor histórico. Llegamos a la cava más antigua de Argentina, que es del 1880, y se puede apreciar la arquitectura de ese momento, donde las construcciones eran mucho más precarias, pero esta era una de muy buena calidad. Se puede ver el ancho de las paredes, en ese momento se utilizaba ladrillo de canto, y cal y arena para las construcciones. Por eso se puede ver el ancho de las paredes, y cómo ha resistido esta cava, que ha pasado por terremotos muy importantes que han destruido la ciudad, y sin embargo sigue prácticamente intacta, sin modificaciones. Esta era la primera construcción que había, la única. Entonces acá se dio la primera clase, se hizo el primer vino, y después cuando la bodea empezó a construirse, empieza a quedar como cava. Los vinos que tenemos al costado son los vinos que son de los alumnos que han salido del colegio. Entonces los vinos que tenemos acá son de a partir del 1920, hay vinos que tienen 98 años al día de hoy. Esa costumbre se mantuvo hasta el 1980, y el año pasado se decidió retomar, ya con los chicos de la licenciatura y tecnicatura. Ahora se hace un vino por promoción, pero para que siga estando la huella de los chicos que han pasado por acá. Como acá está la primera facultad de enología de Argentina, se dice que este museo, esta cava, es la cuna de la enología, porque de acá salieron los primeros enólogos, tanto del colegio y después de la facultad. Por eso se dice que este museo cava es la cuna de la enología. La particularidad de este museo es que nos permite sumergirnos en el mundo del vino para contarnos su historia en Mendoza y los orígenes de la vitivinicultura en la Argentina. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los caminos del vino en el Museo de la Enología de la Bodega Don Bosco. Hasta nuestro próximo encuentro en Mendoza, tierra de museos. ¡Gracias!